hola a todos amigos bienvenidos nuevamente a este su canal donde hoy vamos a crear esta maravillosa camiseta de ciclismo jayce como ustedes le quieran llamar desde cero vamos a empezar desde la moldería basándonos en esta imagen que a propósito la he traído de nuestra marca deportiva héroes en colombia si quieren sigan la marca para que miren todos los diseños que realizamos allí y bueno sin más preámbulo vamos allá ok amigos como les venía diciendo esta es el diseño que vamos a realizar hoy es muy fácil para que ustedes aprendan a realizar su marca su si por lo menos quieren sacar una colección para sus propios trajes de ciclismo aquí les traigo cómo realizar dicho proceso entonces vamos a empezar tenemos la moldería que a propósito si ustedes necesitan moldería de ciclismo y todo tenemos muy buenos precios me escriben me contactan estamos en instagram whatsapp por este medio también me pueden escribir en los comentarios y bueno empezamos yo lo primero que hago es siempre realizar una plantilla no que esta plantilla luego me sirva para las demás tallas esta talla que tenemos aquí es una talla m ok y eso entonces lo primero que hacemos es siempre yo creo un cuadro encima de la espalda que es el lugar más ancho de la camiseta creo un cuadro y con este cuadro empieza a crear dicha plantilla entonces me llevo este cuadro para un lado me llevo la imagen para ir realizando nuestra plantilla empezamos vemos qué la imagen podemos dibujar las de negro un fondo negro entonces vamos coloreamos de negro aquí negro por favor listo negro tenemos negro ahora queremos hacer esta figura y son muy sencillo lo hacemos así utilizamos la herramienta pluma y empezamos más o menos desde aquí vamos a poner un trazado para que lo podamos ver amarillo desde aquí más o menos empezamos y terminamos aquí basamos bajamos un poco aquí terminamos aquí listo y ya empezamos a realizar el cuadro y lo cerramos ok listo cuando cerramos el cuadro entonces ya nos da la opción de que podamos rellenar de un color del color que nosotros queremos listo entonces va a ser un amarillo así más o menos como neón y esto nos queda lo ven como ustedes pueden ver vamos bien hasta allí no ahora bueno ustedes se preguntarán cómo yo hago este logo listo entonces bueno yo lo puedo hacer de dos formas primero haciéndolo manualmente pero hay una forma súper sencilla más fácil y que les va a ahorrar mucho tiempo cuando ustedes son productores creadores fabricantes que es lo sencillo vamos abrimos a propósito suscribanse en mi canal tengo muchos vídeos muy interesantes miren por aquí tenemos como imprimir moldes desde casa moldería de boxer moldería de pijamas como escalar patrones en caso de que llegamos a necesitar patrón para pijamas moldería para pijamas de mujer de niño tengo el adobe illustrator para que ustedes lo descarguen totalmente gratis con link directo moldería para camisetas manga larga bueno algún juego que algunas me pidieron y los patrones y mocap para ciclismo como ustedes pueden ver sigan este canal suscríbanse denle like a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo vídeo bueno bueno entonces ahora vamos a buscar el logo de scott el que estamos necesitando que es este el de acá no entonces como les decía la forma más sencilla en que yo lo hago y en menos tiempo es voy al navegador escribimos scott logo listo vamos imágenes en herramientas seleccionamos el tamaño y que diga grande ok van a salir las mejores imágenes vamos a por lo menos podemos seleccionar seleccionemos esta seleccionamos esta damos copiar imagen aquí ok y pegamos aquí control v y pegamos listo como vectorizamos esta imagen hay un proceso muy sencillo para hacerlo se lo voy a enseñar aquí es aquí elegimos tres colores él empieza a realizar su función esperamos que haga el proceso lo que las allí es aumentar la calidad de la imagen porque veían que está pixelizada y cuando ya haga este proceso damos en expandir imagen y él ahorita lo que está haciendo aquí es vectorizar la imagen este programa es muy bueno se lo voy a dejar ya saben que lo tienen aquí en este canal bueno como sabemos que ya vectorizó la imagen porque podemos expandir ven podemos cambiar el color de la imagen ven listo pero sólo necesitamos es el logo entonces lo que vamos a hacer es borrar lo que no necesitamos listo por lo menos el fondo no lo necesitamos este logo a ver lo que lo necesitamos no lo necesitamos tampoco ok listo entonces suprimir y quitamos este de aquí suprimir ok listo entonces como pueden ver ya tenemos nuestro logo de spot muy rápido miren y lo vamos a poner en todo el centro de nuestra plantilla listo como yo hago para saber si están muy centralizadas las imágenes y todo yo lo que hago es clic derecho mostramos reglas y vamos a sacar una línea una guía que nos la van a poner en todo el centro de nuestra imagen este es el centro de nuestra imagen vamos a poner una guía aquí y como la sacamos nos vamos aquí se ponemos el puntero encima de esta regla y damos clic sostenido y aquí es como si nada él nos va arrastrando una guía ves y la vamos a poner en todo el centro de nuestra imagen de nuestra plantilla ven entonces allí ya tenemos una guía y aquí vamos a saber si ya podemos como nos queda centrada la imagen de scott ves entonces aquí ya tenemos centrada nuestra imagen vamos a ocultar guías y ya nos quita las guías de allá entonces ya tenemos el proceso adelantado miren por acá lo ven vamos a colorear scott de este mismo color que está aquí miren ya va cogiendo forma ahora vamos a hacer estos cuadros vieron el proceso del siguiente cogemos un cuadro un rectángulo lo hacemos y vamos a rellenar lo de color negro las líneas de afuera también de color negro listo bueno y ahora para este cuadro vamos a dar distorsionar entonces como vamos a distorsionar este cuadro antes seleccionamos clic derecho y herramienta distorsionar ven aquí vamos a dar previsualizar y le vamos a lograr los grados que queramos distorsionar nuestro nuestro rectángulo lo ven ayer va distorsionando entonces vamos a ponerlo de este lado así listo ahí ya nos quedó bien más o menos así lo estamos haciendo muy rápido porque no quieres tenderme más en este no es que no no es que no me quiera extender más sino que no quiero alargarles el proceso ustedes entonces vamos a casi lo vamos arrastrando ven seleccionamos los dos con al sostenido podemos copiar de inmediato y él nos sostiene el cuadro así ven entonces miren ya tenemos nos falta un rectángulo y lo ponemos aquí listo entonces ahí nos quedó vamos a seleccionar todos los cuadros los agrupamos listo miren nuestra plantilla como va quedando vamos acomodando vale entonces mire cómo nos va quedando nuestra camiseta escot vamos situándola bien ya ustedes le dan digamos como el proceso de que quede bien bien acomodado y todo vale listo si ustedes quieren poner la marca de su de su emprendimiento de su de su empresa también lo pueden hacer muchas empresas lo hacen simplemente ponen el nombre en algún lado lo ponen en alguna posición del pecho entienden cuando son marcas y que estamos replicando yo pues yo recomiendo que no la pongan pero cuando son nuestros propios diseños obviamente en nuestro arte hay que ponerlo listo entonces bueno ya tenemos nuestro nuestro diseño del frente y cómo lo vamos a poner acá muchos me han preguntado también cómo se hace yo pasar esta imagen acá ya les digo cómo pero primero vamos a agrupar este este contenido vale vamos a agrupar ahora vamos a llevar este esta parte de la moldería de nuestro patrón para camiseta de ciclismo quiero poner esta esta imagen que quede dentro de esta cómo lo hacemos entonces vamos aquí en la pestaña de capas abrimos les había dicho que agruparan todo esto porque si no nos hubiera quedado un desorden de esta plantilla así y no hubiéramos podido digamos como diferenciar lo que hay entonces cuando hacemos agrupar lo que nos hace es guardar todo en un grupo nuestros vectores listo quedó así para poder yo meter esto aquí esta molería tiene que quedar siempre encima del diseño entonces lo que hacemos es arrastramos encima de nuestro diseño y vamos a ponerlo aquí lo ven entonces vamos a seleccionar todo la plantilla la plantilla y la moldería y vamos a dar clic derecho y vamos a donde dice crear máscara de recorte vale entonces de inmediato nuestra parte frontal de la camiseta ya queda hecha allí la ven que sería digámoslo explicándolo bien sería como esta parte de la camiseta vale lo ven listo pero resulta que ustedes se preguntarán bueno y la otra parte que entonces es sencillo vamos otra vez vamos otra vez a repetir el proceso listo pero esta vez les voy a dar el truco de una forma más sencilla listo entonces vamos a soltar nuestra marca de recorte vamos a hacer de cuenta que vamos a iniciar nuestro proceso entonces tenemos nuestra molería que es esta no el frente vale vamos a poner un delineado negro para que ustedes la vean o amarillo así esto resulta que son dos partes no lo que vamos a hacer con esta parte es espejarla que es espejar es poner la misma parte el mismo molde pero de manera inversa listo entonces para hacer eso vamos a poner dar clic derecho sobre la moldería vamos donde dice transformar y vamos a darle reflejo listo vale mire mire cómo se espeja listo este es el proceso que hay que hacer bueno bueno pero el primer paso que hay que hacer es el truco que les voy a enseñar también vamos a dar control c que es copiar listo y luego control f nos va a pegar la misma imagen pero en la misma posición en que está como que significa esto que aquí tenemos dos molerías pero cuando yo pegue la imagen no me pegó digamos en un lugar diferente sino que me pegó encima de ese mismo de esa misma imagen lo ven entonces mire acá tenemos dos moldes listo pero entonces vamos a coger una vamos a seleccionar una simplemente un clic encima y ahora sí hacemos el proceso que les había enseñado anteriormente clic derecho y reflejo clic derecho transformar y reflejo lo ven aquí listo entonces ahí ya nos quedó reflejada o espejada nuestra imagen lo que vamos a hacer ahorita es ponerla así y mire ya tenemos nuestro frente de la camiseta lo ven algo como así listo ahora vamos a poner esta imagen esta plantilla en esto recuerden que les había dicho que necesitamos que esto quedara muy centrado vale entonces simplemente vamos a volver a sacar nuestra guía la ponemos aquí para que todo nos quede muy centrado vamos aquí en mostrar guías eliminamos esta guía esta bueno eliminamos la de aquí borremos la de ahí listo entonces bueno ven que aquí nos falta espacio mire aquí nos faltan algunos espacios aquí nos falta otro espacio lo que vamos a hacer es seleccionamos plantilla abrimos nuestras capas despegamos esta pestaña y donde teníamos este cuadro principal que es este vamos a abrirlo un poco que es lo que nuestra máscara de recorte entonces para abrirlo simplemente vamos a abrirla aquí hundimos al y él nos abre de manera uniforme vale también vamos a abrir este cuadro de manera uniforme entonces seleccionamos al arrastramos hasta ahí bien entonces ahí ya nos queda nuestra plantilla ya más amplia listo y centrado lo ven todo está quedando muy centrado y bueno ahorita vamos a poner esta plantilla dentro de nuestra moldería como lo hacemos nuevamente vamos a seleccionar nuestra plantilla control c y control f recuerdan ya hay digamos dos imágenes de las mismas pero una encima de otra exactamente vamos a capas y recuerden que también les había dicho que para poder recortar la imagen tiene que estar encima de nuestra plantilla entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar una un diseño un patrón una plantilla y bien control z aquí para devolvernos ahora vamos a recortar la otra entonces vamos a arrastrar nuestra plantilla debajo del otro molde que es este seleccionamos y crear máscara de recorte y ven ya nos quedó allí vamos a ocultar nuestras reglas y nuestras guías para que vean este nuestro diseño mírenlo allí y así nos quedaría igual forma si podemos hacer con las mangas con todo entonces esto era lo que les quería enseñar si quieren también este diseño se los voy a dejar muy sencillo se los voy a dejar por allí en la descripción para que ustedes lo descarguen espero les haya servido eso si van a empezar a crear también recuerden que tengo este mockup visítenme en instagram también estoy como la arenas en instagram o nuestra página de héroes que es esta para que ustedes miren nuestros diseños de ciclismo que hemos realizado por ahí no siendo más esto es todo muchas gracias por estar aquí recuerden cualquier pregunta haganmelo en el comentario en descripción denle like a este vídeo si les gustó o si quieren más pregúntenme en la descripción que estén bien bye bye y y y y y